¿Qué es la necesidad de pensar globalmente? ¿Qué es la necesidad de pensar globalmente? Es que uno conoce a la gente antes de nacer. Germánico fue compañero de escuela de mi padre en La Salle y luego en el Colegio Mejía, de tal forma que yo lo conocí a Germánico desde que yo no me acuerdo. La Universidad Central del Ecuador le confiere su primer título, el de abogado. Y es en Madrid, en 1953, donde se vuelve doctor en ciencias económicas, en una época aún signada por la Guerra Fría que sucedió al segundo conflicto bélico mundial y por las particulares condiciones de la España de entonces, que, no cabe la menor duda, habrán incidido en su irremediable vocación por la democracia. Yo creo que Germánico era de los últimos representantes de ese humanismo medieval. Un tipo que tenía curiosidad, interés por todo y un enorme apego al ser humano y al mundo, al mundo como una unidad y una preocupación constante por hacer que la vida en ese mundo fuera mejor para todos. Germánico tenía, en mi opinión, tres grandes amores. El uno era la investigación, un hombre dedicado a la investigación. Cuando daba cátedra, volaba. Y su segundo amor es, y fue, la patria. En una generación donde no se pedía cuánto me da para servirle, sino cuánto le puedo dar yo. Y el tercer gran amor de Germánico fue su familia. Su familia, su esposa, Paquita. Paquita era la única que podía descifrar su letra. Entonces, en el ministerio, cuando no sabíamos qué decía una nota, una esquela del ministro, le mandábamos a Paquita y ella nos devolvía escrito a máquina. Entonces, Paquita fue su compañera, su esposa, su secretaria, cuando Germánico era consultor. Riendo, con una voz grande. Todas, creo, nos mantuvimos un poco al margen de lo que él hacía, porque era como una figura tan grande en eso también. Y es recién ahora que, como que uno puede volver a acercarse a él, ya no solo como papá, sino como lo que fue, ¿no? En su vida académica. Germánico era un tipo de una enorme inteligencia, de una enorme sabiduría. Sin embargo, según yo lo intuí, según yo lo viví, él sabía convertir lo difícil en fácil. Yo creo que es la sabiduría expresada con simpleza. Era, digamos, un ser humano con muchísima apertura, digamos, a compartir sus conocimientos. Eso creo que es una de las cosas que más me impresionó de él, porque hay muchísimos lúcidos por ahí andando por la vida, sin lugar a dudas, pero no todos son generosos con lo que saben. No todos, digamos, son personas que te empujan, digamos, a que vos sepas más. Y también a decirte que la economía es una ciencia social, adicionalmente, ¿no? Hay esa dimensión humanista, ¿no? Que más allá de las cifras o del pensamiento económico, propiamente dicho, mi papá tenía toda una avidez por otro tipo de lecturas de todo tipo. Y es un pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico social, ¿no? De realmente pensar en tiempos mejores. A su regreso al Ecuador, el país comenzaba a entender la necesidad de planificar lo que hasta entonces había sido solo improvisación. Bueno, pues,